Solo 150 de las 413 familias afectadas por lluvias atípicas registradas en febrero del 2010 en el municipio de Angangueo habitan el barrio sustentable Monarca en el cual se invirtieron 350 millones de pesos. El desarrollo financiado por el Fondo de Desastres Naturales y el gobierno de Michoacán se encuentra actualmente invadido. 150 están habitadas por los beneficiarios que tienen su folio, que fueron empadronadas, que están en la lista, que están en la base de datos y que demostraron el derecho a poseer una de las viviendas producto del daño que sufrió la propia con el deslave de aquella parte alta de Angangueo. Tenemos aproximadamente una invasión de 100 viviendas por personas que no tienen derecho a ellas. El Instituto de Vivienda del Estado de Michoacán y BEM revisa la posibilidad de instaurar una acción jurídica contra la constructora de este desarrollo habitacional, al detectar algunas irregularidades. Con el equipo de abogados del instituto es precisar qué acción jurídica vamos a ejercitar, bien sea se trate de rescindir el contrato, bien sea de exigir el cumplimiento de la empresa que resultó en su momento ganadora y que desarrolló los trabajos de vivienda y que hoy están ahí dejados de lado. El constructor largó, digamos, en términos populares el proyecto y hoy el IBEM legalmente no tiene a su disposición ese desarrollo y tendremos que actuar de inmediato. Jaime Tejeda Vega, director general del Instituto de Vivienda del Estado de Michoacán, informó que al gobierno local le tocó realizar 200 acciones en Huetamo, donde hace un año se reportaron afectaciones por el paso del huracán Manuel e Ingrid, pero ante la falta de recursos no se han podido iniciar, informó América Juárez Navarro.